El Dios que cuenta hoy día contigo, conmigo, para extender la buena noticia, hasta los confines de la tierra, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús se apareció a los once y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará, y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño, impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Al igual que con los primeros discípulos, Jesús nos envía a ir por el mundo entero a anunciar a toda la creación su Evangelio. Y también ha dotado a su Iglesia de las señales que confirman la autoridad de Dios para realizar la misión. También nosotros podemos, llenos de ese poder, también avalar así la obra misionera que realizamos. No dudemos del poder de Dios que está con nosotros, de todos los medios que Él pondrá a nuestro alcance para que su misión llegue hasta los confines del mundo. Aceptemos este desafío, es una invitación, es también un envío, ojalá que lo recibamos no a la fuerza, sino de todo corazón y con alegría. A este Dios que cuenta con nosotros para seguir evangelizando, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que cuenta con cada uno para seguir mencionando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.